Una gran noche de amor y reconciliación se vivió en el Coliseo de la Normal Superior Cristo Rey. En un propósito liderado por la diócesis de Barranca Bermeja, se fortalecieron lazos afectivos en asistentes que en medio de una jornada de adoración y alabanza, escucharon las canciones de la hermana Inés de Jesús. Estamos aquí en esta noche de gracia y de amor, de fraternidad, de reconciliación, si querés verás la gloria de Dios. Velada, una velada, o sea, el amor florece porque Dios es amor y estamos aquí. Es muy importante unirnos, que cortemos toda indiferencia, que cortemos toda experiencia de individualismo, que haya comunión, para que podamos nosotros sentir ese amor de Dios que nos acobija y que siempre está con nosotros para llegar al cielo. Es tiempo de podernos sentir como hermanos, es tiempo de hacer familia, es tiempo de soltar la indiferencia para que seamos capaces de reconciliados para reconciliar. Desde México, con su bella voz y sus canciones, deleito al público asistente, que se dejó conquistar por su música y su mensaje. Estamos muy complacidos con que nos haya acompañado realmente en la noche de hoy, porque no es fácil traerla, porque sabemos que es bastante, es una persona con bastante ocupación realmente en ese trabajo de evangelizar y evangelizar a través de sus canciones, que es lo que el Señor le ha regalado precisamente para que pueda hacer de él un gran camino, un gran conocimiento de lo que Jesús hace en la vida de cada uno. Excelente, excelente, la hermana bendecida por Dios, una voz espectacular. Pues ahorita estoy aquí en Barranca Bermeja, vengo de Bucaramanga, donde por medio de la hermandad de Maús tengo un ministerio de música, pasión en Maús. Dios nos está llamando a todos y hay que abrirle la puerta, decirle, Jesús, aquí estamos, María, estamos contigo también. Más eventos como estos vendrán en el 2019 en la búsqueda de la reconciliación, el perdón y el amor de Dios que debe vivir en las parejas, las familias y las personas en Barranca Bermeja.